Hola Benita, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¡Hola! Yo sí, dame el micrófono. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? ¿Y tú? Emocionada. Te vimos ahí muy emocionada al borde del llanto. ¡Qué bonito, ¿no? Ay, gracias. Sí, es que ya tenía yo la emoción a todo lo que da. Y de todas las canciones rancheras que pudieron haber cantado, cantaron la de mi mamá. Entonces ya me... Lo tuve que soltar, porque si no se me queda que torado y no es bueno, oigan, que se les atoran las cosas. Entonces, no, mi amor, sí. Y de repente, bueno, cuando tienen éxito acá en Hollywood, eso ya se ponen más exigentes. En tu caso, ¿fue difícil convencerte para venir a estas generaciones tour? ¿O dijiste yo sin problema? Yo sí. O sea, yo ni sé qué hacer quién estaba, quién no estaba. ¿Melissa quieres? Sí. Pero oye, sí. Yo dije sí a todo. O sea, de verdad, te lo juro. Así, ajá. Yo, ay, qué pelo. Cuando me ponen, ¿va a estar dulce o sea Ricardo? Ay, por supuestísimo que sí, ¿sabes? O sea, sí, no. Para mí fue un sí. Lo voy a repetir siempre. La academia para mí es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Y eso es nada más sumarle a esa experiencia. Y sí, eso es. Oye, cuéntanos ahora que ya conociste a tus compañeros. ¿Con quiénes dices tú? Quiero compartir, quiero hacer ahí un dueto ahora en esta gira. Con absolutamente todos. Ahorita estaba diciendo, ¿qué tal que nada más salgo? Canto una frase y luego ya me regreso. Entonces, así me toca hacer un poquito con cada uno. Y bueno, qué padre. Obviamente vamos a tener números grupales que voy a tener la oportunidad de, con todos, compartir el escenario. Y nuestras voces y nuestro amor por la música y nuestro amor por el público que siempre ha estado con nosotros después de todos estos años. Oye, ¿y la posibilidad de teatro musical que donde el público siempre te quiere ver se podrá en lo que falta de este año? Uy, claro. Yo feliz. Yo feliz. Dígame dónde audiciono. Mándenme las letras. Mándenme las partituras. Yo audiciono. Y si me quieren, yo súper mega feliz. Uy, no, qué bendición. Qué honor sería para mí. Y ahorita platicabas un poquito en la conferencia que contrario a lo que han dicho algunos compañeros de la academia que han denunciado maltratos, tú dices que no, que a ti siempre te fue muy bien. Sí, y yo estoy consciente, estoy muy agradecida que a mí me trataron muy bien. La producción y todo lo que fue esa producción de la academia, de mi academia, cada persona, desde la iluminación hasta lo que nos pintaba, todos me trataron muy bien. Me sentí súper apapachada todo el tiempo. Para mí fue, no tengo nada malo que decir de la academia, nada malo. Y cuéntanos un poquito dónde andaba Melisa antes de Generaciones. Estaba, estoy en Nueva York, ahí tiene su casa. Cante y cante, gracias a la vida. Ahí sigo cantando siempre. Y poniendo el nombre de México siempre en alto. Ay, gracias. Ay, pues yo feliz. Y de Hermosillo, Sonora. Y de México y de todos. Y de la academia. De Sonora para el mundo. Sí. Me tengo que ir, mande, mi amor. Nada más invitar al público para estas dos arenas. Claro. Oigan, los invito, por favor, ¿verdad? Se la van a pasar bien padre, se los juro. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a llorar seguramente, ¿verdad? Si seguimos el ejemplo de hoy, ¿verdad? Cantar, bailar, recordar. Es la Arena Ciudad de México el 27 de septiembre y el 4 de octubre en Monterrey. Los esperamos, oigan, de verdad. Los amamos, los esperamos. Vamos a revivir todo. Todos juntos. Yes. Adiós. Muchas gracias, Melisa. A ti, mi amor. Todo el éxito. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Claro.